De seguro que al igual que a mí, tú también sientes que la semana pasada fue algo extraña, fue una semana inusual, una semana interesante donde a nuestra atención llegó una noticia curiosa y es que el año 2023 recién inicia, recién estamos en febrero del año 2023 y ya podemos decir que el mundo está experimentando uno de los eventos más sorprendentes que se recuerden. Te hablo de los cuatro objetos que a la fecha que escribo esta historia, miércoles 15 de febrero, Estados Unidos ha derribado y no ha identificado su procedencia aún, pero aquellos eventos no han sido exclusivos de Estados Unidos, cientos de ovnis se han comenzado a ver alrededor de todo el mundo. Una serie de coincidencias que vale la pena enlazar y analizar, un fenómeno que ha despertado la preocupación de las autoridades de los países más poderosos del mundo. Todo aquello ha dado pie, claro está, a un sinfín de teorías que seguramente te van a sorprender. ¿De qué va esto? ¿Estamos ad portas de un inevitable contacto alienígena? ¿O como lo sostienen algunos, se tratará simplemente una cortina de humo para tapar otros acontecimientos mucho más oscuros y siniestros? Quédate porque en los próximos minutos conocerás a fondo qué es lo que sucede aquí, porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos el evento más sorprendente y escalofriante del 2023. Importante. Si bien se hizo todo lo posible por revisar las fuentes con las cuales se armó este video, puede que parte de la información presentada aquí no sea precisa. Además, en conjunto con la información oficial, aquí se dan comentarios personales que podrían tergiversar el sentido original de la información presentada. Es por ende que bajo ninguna manera, lo que estás por ver aquí debería ser considerada como la verdad. Este video fue armado con el solo propósito de entretener y muchas de las cosas que estás por conocer no son más que teorías o apreciaciones personales respecto a noticias de acceso público. Por lo tanto, se recomienda discreción. Es verdad que cada cierto tiempo surgen registros de objetos voladores no identificados en diversas partes del mundo. Algunos, claro, son más explicables que otros, pero créeme que nada, absolutamente nada de eso, se compara a lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Muy probablemente nos había dado algo así, desde el caso de Roswell. Y esta vez no con un solo objeto derribado, sino que con cuatro e incluso hasta cinco, que han sido derribados tanto por Estados Unidos, como también en Rusia y China. Y es que desde principios de este mes, medios de comunicación de todas partes del mundo, han estado siguiendo la noticia respecto de una seguidilla de avistamientos, de objetos voladores no identificados, surcando el espacio aéreo tanto de los Estados Unidos, como también de Canadá. Pero cuidado, no estamos hablando de los típicos fenómenos grabados por personas normales que rápidamente pasan en olvido. Acá estamos en presencia de avistamientos que están generando mucha preocupación dentro de las más altas esferas gubernamentales. Tanto es así, que incluso se han llevado a cabo acciones militares para, según se dice, salvaguardar la seguridad de estas naciones. Todo comenzó el pasado 4 de febrero, cuando medios comenzaron a informar que el ejército estadounidense había derribado un presunto globo de vigilancia frente a las costas de Carolina del Sur. Fueron varias las fotos que civiles normales le sacaron a este globo, dejando ver de inmediato que se trataba de tecnología humana. Fue entonces que el presidente estadounidense, Joe Biden, dio la orden de derribar el globo cuando éste ya estaba sobre el océano, mismo lugar donde cayeron sus restos, los cuales hasta ahora están siendo periciados. Fueron varios los testigos de esta situación, confirmando que el globo fue destruido luego de ser impactado por un misil. De hecho hay imágenes que se han divulgado por redes sociales, mostrando exactamente ese momento. Pero esto solo sería el principio de una serie de incidentes que vendrían en los días venideros. El 10 de febrero de este año, Estados Unidos confirma la caída de un segundo objeto que según se comenta, permanecía estático en el cielo al norte de Alaska. Y lo más importante, según las autoridades, a diferencia del globo chino, éste carecía de cualquier sistema de propulsión o control, y se alejaba completamente de la apariencia de cualquier globo que hayan visto antes. Lo que verás a continuación, son las primeras fotos del incidente. Fíjate que fue derribado y no era un globo, puesto que éste no explotó como si lo hizo el globo de China. Tampoco se destruyó al impactarse contra el suelo. Este objeto estaba construido, formidablemente. Nota como se deslizó varios kilómetros hasta quedar introducido en la nieve, sin aparentemente, sufrir ningún daño. Los oficiales de combate que vieron esas fotografías, dicen que es espeluznantemente similar a los objetos que se vieron en los encuentros del portaavión Nimitz. El encuentro ovni de aquel portaaviones, es uno de los más espectaculares que existen. La historia de lo que se vio en aquella oportunidad, coincide con la versión que más de una docena de oficiales declararon, y transcurre así. La armada naval norteamericana, estaba haciendo un ejercicio militar cerca de las costas de México. Una serie de barcos seguían muy de cerca al portaaviones Nimitz, cuando de pronto, los radares de una de las naves, detectaron un conjunto de objetos extraños cerca de la isla de San Clemente. El radar indicaba que no se trataba de ninguna aeronave conocida, debido primero a su estructura, velocidad, altura de vuelo, pero por sobre todo, porque aparecieron de pronto en grupos de 5 hasta 10 objetos. La única probabilidad lógica de una situación así, era el mal funcionamiento de los radares. Por ende, los reiniciaron. Uno de los especialistas que estaban a cargo del radar, era Kevin Day, con 18 años de experiencia, en este tipo de detecciones. Él fue el primer testigo que vio como estas cosas, hacían maniobras imposibles para ser tecnología humana. Volaban demasiado alto para ser aves, y demasiado lento para ser aviones o helicópteros, y no correspondían a ningún vuelo comercial. Algunas de estas cosas bajaban del cielo, y se posaban a solo 15 metros del nivel del mar, a una velocidad imposible. Recibieron órdenes directas de no actuar, sobre todo porque desaparecían de la nada. Fue así durante varios días, hasta que el ejercicio militar requirió el vuelo de aviones de combate. Uno de los pilotos era el teniente coronel, Douglas Kurt. Estaba realizando las maniobras programadas, cuando recibió una orden desde el portaaviones. Su instrucción, fue investigar la aparición de un nuevo grupo de estas extrañas naves, que ya llevaban viendo desde hace días. Se le preguntó al piloto si llevaba armas, y la respuesta fue que no. Todo lo que te estoy contando ahora, quedó registrado en uno de los documentos oficiales que se revelaron a los medios, cuando este caso se hizo famoso. Cuando el piloto llegó al punto indicado, no encontró nada. En los madares tampoco se veía nada. Sin embargo, cuando miró hacia abajo, notó una especie de turbulencia en el agua, como si un objeto se hubiera sumergido recientemente. Lo extraño es que a veces, las burbujas que salían a la superficie, generaban la forma de una cruz. Otro avión acompañó al teniente, y ambos decidieron dar una vuelta, para ver el conjunto de burbujas aún más de cerca. Cuando hicieron aquella maniobra, y comenzaron a descender, notaron esta extraña nave en forma de tic-tac, realizando maniobras erráticas, justo sobre aquella cruz. Era una nave compacta, no muy grande, blanco y completamente liso. No había ninguna parte por donde pudiera estar instalado un motor, y lo más extraño, eran los movimientos extraños que hacía. Imposibles para cualquier nave con tecnología humana. Uno de los aviones siguió descendiendo en forma de espiral, acercándose cada vez más, hasta el momento en el cual el ovni se detuvo, y comenzó a acercarse rápidamente al avión. Ambos ahora estaban volando en círculos. El ovni subía, mientras el avión de combate descendía. En un esfuerzo por acercarse aún más, el piloto hizo un movimiento agresivo hacia el ovni. Lo que éste respondió, acelerando su velocidad a una velocidad hipersónica, para luego escapar, y desaparecer en un microsegundo. Como la idea inicial era simplemente un ejercicio de vuelo, ningún avión llevaba cámaras encima. Es por ende que al volver al portaaviones, y explicarles lo que habían visto, se decidió por enviar otra nave ahora equipada con cámaras de rastreo infrarrojas. Unos minutos de vuelo bastaron para que otro objeto similar, fuera detectado volando en el cielo. El objeto estaba tan lejos, que era invisible al ojo humano, pero sí pudo ser grabado por aquella cámara instalada en el avión. Lo que estás viendo ahora, es lo que las cámaras del avión del piloto Chad Underwood, grabaron ese día. Y las imágenes que están recién saliendo al público, describen algo muy similar a lo captado ese día. Al día siguiente de haber derribado este objeto, o sea el 11 de febrero, autoridades anunciaron el derribamiento de un nuevo artefacto no identificado, sobre el territorio canadiense de Yukon. Territorio ubicado a 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Según los informes, este objeto descrito también como cilíndrico, se encontraba a una gran altitud, por lo que fue necesario el uso de un avión de combate, para destruirlo. Y si con lo anterior no bastara, tan solo pasaron 24 horas para el anuncio de la destrucción de un nuevo aparato volador no identificado. Esta vez, fueron varios los aviones que el pasado domingo 12 de febrero, derribaron un cuarto objeto, de desconocida procedencia, en las cercanías del lago Hurón. Esta vez su forma no era de tic-tac. Según la información emanada desde el Pentágono, el aparato presentaba una forma octagonal. Este objeto aún no es periciado, por lo que mayores detalles no se pudieron entregar. Y como si tantos avistamientos no fueran suficientes, durante esa misma semana, comenzó a circular por internet, la historia de una persona que aseguraba haber grabado un extraño láser proveniente del espacio. No, no te aceleres. Esto no es simplemente una historia sin evidencias. Lo que estás viendo ahora fue grabado en Hawái, en donde una noche, misteriosos rayos luminosos similares a lásers, iluminaron todo el cielo, de la misma forma en como lo ves. Un fenómeno que en su momento no fue muy difundido, pero que debido a los últimos acontecimientos, también tomó relevancia. Y no, no es falso. No es de una película. Esto realmente pasó. Como si del espacio nos estuvieran escaneando. Sin embargo, y para que se desacelere el corazón, si ya estabas pensando que nos estaban invadiendo, esas luces resultaron provenir de uno de los satélites de China. Estaban haciendo un escaneo del suelo para mapas en tres dimensiones. Aquí al mismo país, China, con respecto al primero de esos incidentes, es decir, al globo espía. El globo había sido lanzado desde su territorio, y que por error, entró al espacio aéreo norteamericano. Lo que claramente puso un foco de tensión entre las administraciones tanto de Washington como Beijing. Sin embargo, de los tres incidentes posteriores, hasta ahora no existe ninguna claridad. Puede ser coincidencia tantos avistamientos en un lapso tan corto de tiempo. Siempre ha habido globos e intentos de espionaje, pero desde Roswell, que nos informaba que un ovni había sido derribado. Y con esto me refiero a un objeto que aún incluso teniendo sus partes, no logran identificar. ¿Cuatro bajas de objetos voladores no identificados en la última semana? ¿Puede algo así ser coincidencia? O quizás su respuesta va más allá. ¿Estaremos ad portas de un contacto extraterrestre? ¿Por qué esto ocurre ahora y no antes? ¿Cómo era de esperar? Para ese tipo de casos, en diversas redes sociales y foros de internet, las teorías conspirativas nos hicieron a esperar, siendo las llamadas cortinas de humo, las que más han llamado la atención. Cientos de personas no se tragaron la historia ovni y concluyeron de inmediato que se trataba de una distracción. En verdad esto suele pasar. Mucha parte de la población desconfía de su gobierno y siempre sospecha de dobles intenciones. Pero si nos ponemos a analizar esa situación, una situación en particular, en efecto existen un par de noticias que el gobierno americano quizás quiso mantener a bajo perfil, sacando a luz el tema ovni. Una de esas noticias es el accidente de un tren en Ohio, que liberó químicos tóxicos tanto al aire, como probablemente también al agua. Algo que no ha salido mucho en las noticias, gente aparece reclamando sobre una gran nube de humos tóxicos que han cubierto por completo una ciudad. Sin embargo, la gran mayoría apunta a sus dardos hacia una dirección completamente diferente. Hacia uno de los escándalos más bulleados en el último tiempo, me refiero al caso en donde estuvo involucrado el fallecido millonario Jeffrey Epstein. Como recordarás, él junto a su pareja Glenn Maxwell, conformaron una verdadera red de tráfico y abusos, en donde se vieron involucrados cientos de jóvenes, en su mayoría menores de edad. Una red, según se cuenta, protegida por grandes personalidades empresariales, políticas, del espectáculo, e incluso de la realeza, quienes, según se denunció en su minuto, formaron también parte activa de esta red. Sin lugar a dudas, un caso sumamente controversial. Sin embargo, y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con los recientes incidentes, OVNI? Pues el 12 de febrero de este año, el medio Daily Mail, indicó que muy pronto, se liberaría la lista completa de más de 2.000 páginas, en las que se incluirían el nombre de todos aquellos que formaron parte, de esta gran red de abusos. Personas que en la actualidad, gozan de un gran poder y prestigio, que evidentemente, harían lo que estuviese a su alcance, para evitar que este listado se hiciera público. Desde el año 2019, que circula un documento, donde aparecen parcialmente algunos nombres, entre ellos, Kevin Spacey, Bill Gates, Bill Clinton, Donald Trump, Larry Summers, quien fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos, durante 1999, entre muchos otros. Sin embargo, en ese documento, no se deja ver la relación real, que tuvieron con Epstein. Bien podrían haber volado por asuntos de negocios, así que hasta el momento, de ninguna forma estos nombres, son evidencia de que hayan hecho algo ilegal. Pero según el Daily Mail, pronto se dará acceso a la lista real, de los 167 clientes, que este hombre tenía. Lo que se revelará, son documentos, que se refieren a presuntos perpetradores, o personas acusadas, de faltas graves, entre ellos, agentes del orden y fiscales, según una declaración presentada, la semana pasada. Algunos dicen entonces, que para tapar aquella mediática información, se maquinó todo esto relacionado, con los avistamientos. Ya sabes, como una manera de desviar la atención pública. También hay algunos, que suman a la cortina de humo, los terremotos que hace poco, sacudieron a Turquía y Siria. Que de alguna manera, ambos eventos están también relacionados. El proyecto Blue Beam, entre otros resuenan por Twitter. Sin embargo, hasta ahora, no es algo que se pueda confirmar. Pero lo verdaderamente extraño, con las teorías de las cortinas de humo, es que solo beneficiarían a Estados Unidos. El caso de Epstein, o la contaminación en Ohio, son solo cosas que afectarían, en su mayoría, solo a este país. Por lo tanto, todo debería ser un espectáculo, que estrictamente involucrara, eventos dentro de su terreno. Sin embargo, ese no es el caso. Puesto que durante la última semana, la actividad OVNI, no tan solo incrementó en Estados Unidos, sino también en todas partes del mundo. Debido a todos los conflictos, entre Rusia y Ucrania, las noticias normales de Rusia, no llegan a estos estados. Pero ya desde enero, había sido noticia en Rusia, la destrucción de un objeto en forma de bola, que volaba a una altitud alrededor de una milla. Volaba sobre el pueblo de Sultán Sala, una región situada a lo largo del mar de Azov, una vía fluvial de valor estratégico, para la guerra con Ucrania. De hecho, algunos internautas, aseguran que avistamientos de ese tipo, han ido en incremento, desde que estalló el conflicto entre ambos países. China también declaró haber destruido un OVNI, hace unos días atrás. Pero los avistamientos no han sido exclusivos, para las potencias. Avistamientos en otras partes del mundo, también han inundado mi correo, durante las últimas semanas. Por ejemplo, este fue captado en la ciudad de Medellín, Colombia, hace no más de cinco días atrás. También en México, se han detectado avistamientos de ese tipo. O también este otro, captado en El Salvador. La pregunta es, ¿qué es eso en el cielo? ¿Es estático? No sé si avanzar, nos quedamos aquí, ¿o qué hacemos? Bueno, vámonos pues, por si nos van a abducir. Ahí tengo evidencia. Pareciera ser entonces, que estos avistamientos, no se restringen solo a las potencias. Son diversos los lugares, en donde objetos sin procedencia conocida, se están dejando ver en los cielos. ¿Qué opinión te merecen, todos estos acontecimientos? ¿Qué hay detrás de todo esto? En lo personal, creo que todo es bastante desconcertante, y misterioso. Y es que más allá, de las conspiraciones escrimidas, en redes sociales, hasta ahora no existe información, que uno califique como fidedigna. Sin embargo, no deja de llamarme atención, el gran aumento de avistamientos ovnis, en todas partes del mundo. Eso sin mencionar, las fotos que están comenzando a publicarse, que muestran cosas que se alejan, de lo que siempre nos habían mostrado. No obstante, y como siempre, yo prefiero ocupar el sentido común, y encontrar explicaciones más realistas, más fidedignas. Y una cosa es cierta, nunca se habían visto, eso de globos o naves espías, invadir de tal forma un país. Por lo tanto, yo me inclino más, porque todo sea una estrategia militar, bastante delicada. Piénsalo, quizás todo se trate, de una estrategia que China y Rusia, están llevando a cabo, en contra de los Estados Unidos. Una especie de jugada geopolítica, que busca tantear, que tan eficientes, son sus sistemas de defensa. para fines, quizás, no tan pacíficos. ¿Cuáles son tus teorías, respecto a esto? Aliens, una pantalla de humo, estrategia militar. Fíjate que esas son las tres únicas alternativas, y las tres, son igualmente de perturbadoras. Déjame saber, qué es lo que piensas, debido a que este video, ya ha llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu Break.